saludos mi gente les habla su amigo abel rojas de boxeo lb estamos aquí en el team ovo la arena para la pelea canelo versus berlanga se viene un gran combate se criticó mucho porque canelo no quiere pelear con benavides no quiere pelear con morrel suben a las 170 libras y escoge a edgar berlanga este boxeador joven fuerte que quiere demostrar que tiene los tamaños para enfrentar a alguien como como saúl el canelo álvarez en el pesaje se nota no es un boxeador mediático donde lo apoya mucho la gente especialmente el público mexicano que lo respalda 100% estuvo a reventar el toshiba plaza aquí a mis espaldas y se mira como el canelo hace que la gente venga a apoyarlo él prometió un knockout prometió knockout que no pasa del octavo round por ahí berlanga también prometió no no un knockout también en el sexto round se calentó un poquito los careos el pesaje y eso está bien no para para ver qué se viene de este gran combate canelo dijo que le va a regalar un knockout un triunfo a la raza mexicana en en este mes patrio se celebra la independencia de méxico un año más y estamos aquí en el team mobile arena para presenciar un gran combate canelo versus berlanga se viene un gran combate ya empezó la contienda por ahí stephen fulton sale con la mano en alto lo mandan a la lona y aún así gana y está ahorita peleando roll y romero a 10 rounds van en el round número 7 erislandis lara contra contra danny garcía y también pelea cale plan se viene un una gran noche de boxeo y vamos a ver qué nos trae este combate entre canelo y berlanga recuerden suscriban sea boxeo lb el mejor canal de boxeo